Muchas gracias por hacer clic, ya vieron el título del vídeo, de verdad que es sorprendente como tal vez de los mejores futbolistas del mundo logre tan rápido subir en una plataforma de YouTube, sorprendente, tiene 4 días y ya tiene más de 40 millones de suscriptores y acá padecemos para llegar a los 100 mil. Pero ahora, ¿Cristiano Ronaldo es más famoso que Goku? Pues es algo que me he preguntado y lo primero que te puedo decir es que sí, y no sé si por gran diferencia pero es algo sorprendente, increíble, que a mí igual me llaman la atención algunas cosas pero es algo que hasta ahora yo no lo puedo imaginar, alguien de verdad que llevó bien su carrera pero más famoso que Goku hay, digamos muchos artistas o personas, o sea, de todos los animes, Dragon Ball, Goku está por encima de todos, por encima de Naruto, de todos los existentes, así que de eso no hay discusión, creo yo, pero lo que ha logrado Cristiano Ronaldo en tan poco tiempo, sí que es para analizar detenidamente. No solo por el hecho de tener tantos suscriptores tan rápido, sino por lo que él representa, o sea, ¿hay similitud entre Cristiano Ronaldo y Goku? Puede ser que sí, digamos en algo, vamos a poner un ejemplo hipotético, el hecho de que Cristiano Ronaldo llevó su carrera, empezó digamos bien, pero él se fue superando poco a poco, si quería ser el mejor, tenía que entrenarse mucho, llegó a niveles altos, continuó, continuó y Goku también empezó así, desde niño que no tenía tanto poder, sigue aumentando, aumentando, aumentando y tanto que hasta ahora llega a niveles de Dios. Tienen muchas similitudes, pero de hecho que sí, Cristiano es mucho más famoso que Goku, eso hay que aceptarlo, y sí que sorprende bastante, sorprende mucho, de todas maneras. ¿Qué hubieran pensado si Akira Toriyama se hubiera creado un canal de YouTube? Yo creo que esto hubiera revolucionado, él hubiera podido hablar de lo que él quiere, contestar las preguntas de los fans, cosa que lo hizo, lo hizo, mediante correos, mediante preguntas específicamente de la prensa que les hacía llegar, pero bueno, Akira Toriyama era alguien muy tímido, no era tanto que le gustaba estar en las cámaras, salir, que le tomen foto, que lo filme, ya obviamente con su fermedad menos salía, ya solamente su familia conocía lo que él hacía, pero sí que me sorprende algunas cosas, pero si Akira Toriyama se hubiera llegado a crear un canal, yo creo que también hubiera llegado a cifras altas en poco tiempo, no sé si 40 millones en cuatro días como Cristiano, pero de hecho que hubiera alcanzado un gran apogeo por la gente, no el público. Incluso las voces, las voces de Goku para Latinoamérica, por ejemplo Mario Castañeda, creo que tuvo un canal con René García, no le pusieron mucho, mucho empeño tampoco, porque ellos hacen tantas cosas, pero si Mario Castañeda se crea un canal de YouTube donde él se siente, comienza a hablar solo sobre sus experiencias en el doblaje, de Dragon Ball, todo lo que pasó, anécdotas, aventuras a lo largo de su vida, de hecho yo creo que sí, fácilmente podría llegar al millón, al millón en un año o tal vez menos, porque es alguien interesante, es alguien que ha aportado mucho a la industria del doblaje y sí, formó parte de nuestra infancia, esa voz tan conocida, porque no solo hizo Goku, sino hizo la voz de los años maravillosos, de Jim Carrey y diversos personajes que han sido importantes en el mundo del arte, en este caso del cine, de las series, de las películas y del anime sobre todo, que es Dragon Ball, pero estos personajes yo creo que a veces decimos no vale que se crean un canal, porque de hecho van a superar todos los límites. Si comentamos algunas similitudes entre Goku y Cristiano Ronaldo, ¿cuáles ustedes creen que serían las más destacantes? Yo creo que una de ellas es la perseverancia, que digamos entrenar muy duro, sacrificarse, desvelarse para lograr tus objetivos, yo creo que eso es primordial, no solo en digamos Cristiano Ronaldo, sino en cualquier persona en el mundo que quiera destacar en algo, va a tener que seguir un régimen, digamos de disciplina para poder llegar al éxito, no es como que si tú quieres, digamos, crear un canal de YouTube o hacer un emprendimiento que no tiene nada que ver con las redes sociales, todos los días debes de formar ideas para poder lograr algo en que establecerte, porque si no avanzas, si no haces nada, no vas a llegar a nada, no lo vas a conseguir. Creo que Cristiano Ronaldo, bueno, Goku en este caso también, ellos lo han logrado a base de entrenamiento, de sacrificio. Ya sé que Goku es ficción, pero igual afectó mucho, digamos, en la vida de muchos niños que ahora ya son adultos, seguro tienen hijos, tienen familia, ¿no? De los 90 que me es en mi caso, sí que fue muy importante. Y ahora comentando un poco sobre el canal de Cristiano, ahí lo hemos visto con su esposa, ¿no? Georgina, sus hijos. Pero, ¿qué pasa si empieza a invitar a futbolistas? Como dijo Ibai, si invita a Messi en una primera conversación, entrevista que le hace, el internet seguro va a explotar, YouTube ya no va a tener de dónde, ¿no? Tantos seguidores que tiene es increíble, o sea, la transmisión en vivo de esa posible charla entre Cristiano y Messi va a ser una locura. O sea, qué cosa tan increíble, ¿no? Por eso yo a veces imaginaba, ¿no? Si Kira Toriyama se creaba un canal, qué sé yo, de Twitch o Kiko, YouTube antes de fallecer, obviamente, y se pone a conversar con los artistas, ¿no? Que le han dado voz a sus personajes más icónicos, ¿no? Obviamente tal vez en inglés, ¿no? Con Mario, con René, con Laura Torres, ¿no? Con Carlos II, René, o sea, sería de verdad muy bonito, pero es algo que ya quedó en el pasado. Ahora, puede ser trampa un poco de que Cristiano Ronaldo, si cree un canal de YouTube, sabe obviamente que va a tener el apoyo de toda la gente, ¿no? Porque él es una persona de verdad que jala masas, jala mucha fanaticada, que lo sigue, que lo admira por todos sus logros. Es algo, yo creo, increíble, pero lo está logrando muy rápido. No se vale, ¿no? Pero bueno, así está. En el caso de Dragon Ball también es una plataforma que está muy abierta para todos. En cualquier parte de YouTube es cualquier video de descripción sobre Goku, sobre Dragon Ball, sobre lo que puede pasar en el nuevo manga, historias nuevas, historias extrañas. Por ahí también tengo algunos videos sobre unas historias un poco locas sobre Dragon Ball, pero bueno, es algo que uno se ha imaginado que tal vez quiera hacer, aportar de sus ideas para cambiar la historia de Dragon Ball. En este caso voy a comentarles un poquito sobre eso, lo que para mí debería estar en Dragon Ball ahora. A ver, ya después de la muerte de Toriyama, yo creo que los guerreros Z tendrían que estar en la Tierra al menos un tiempo, porque todo el momento no van a estar entrenando a Goku y Vegeta con Bills y Whis, sobre todo con Whis. Yo creo que ya tienen que estar en la Tierra para juntarse con todos, tal vez hacer entre ellos un torneo corto, ¿no? Y estar con sus familias, porque o sea, ya Goku se pasa de la raya, ¿no? Está bien que le vuelves a entrenar, pero nunca está con su esposa. Eso es algo de verdad triste, ¿no? ¿Cómo es posible que Goku no quiera estar con su esposa? Se escape, haga lo que quiera, no trabaja. Eso es lo que me molesta de Goku y aparte que ahora en Super lo han hecho un poco aniñado con el simple hecho de querer jalar más fanática de infantil, cosa que me parece tonto de verdad. No era necesario, no es nada necesario, pero lo están haciendo así y Goku yo creo que en ese aspecto puede cambiar ahora con Toyotaro, que está al mando y otro equipo más ya sin Toriyama, las ideas cambian. Toriyama fue el de la idea, me parece, que querían volver a sus raíces de Dragon Ball, ¿no? Por eso hicieron Dragon Ball Daima también, que se ven prácticamente infantiles, ¿no? Dragon Ball Daima que ya próximamente se va a estrenar, pero obviamente ahí estaremos al tanto para darle la descripción respectiva de lo que es esta nueva película o serie que va a ser muy interesante. Y ahora hablando un poco de la historia, yo creo que los ángeles van a tener mucho que ver, a menos que salga otro villano, pero los ángeles en esta historia van a ser muy importantes, sobre todo si es que el Daishinkan se revela o pasa algo, ¿no? Porque yo creo que va a ser muy interesante ya que se avecina, como todos sabemos, este nuevo torneo del poder que ya prácticamente a nosotros nos tiene embobados para que vuelva a pasar, pero es difícil que vuelva a ocurrir también, no es fácil. Este torneo, de verdad, tal vez ya no serían con tantos universos, sino los universos más poderosos, y veríamos a los universos faltantes, ¿no? Que fueron tan soberbios, decir, nosotros somos muy poderosos, no participamos. Y bueno, ganó el universo 7 de Goku, que creo que ahora sí no va a haber chance de que alguien les gane, ¿eh? Vamos a dar en un momento la lista de estos 10 participantes, con un suplente, dos suplentes, sobre el universo 7, que tiene todas las de ganar, a menos, como digo, que aparezca un rival muy poderoso, que nosotros no conozcamos todavía, pero en cualquier momento puede aparecer y veamos a este rival que sea difícil para Goku. Ahora, el equipo del universo 7, vamos a ordenarlo un poco de... no del mejor, pero bueno, vamos a dar una idea. Vegeta, que sería el primero con su forma ultra ego, Vegeta que ha superado todos los límites de su poder, es más fuerte que Goku en estos momentos para mí, para mí, por un poco o no, pero es superior. Vegeta ha adquirido de verdad mucho poder a lo largo de los años, y gracias a él, a su sacrificio, y también obviamente que está entrenando con Bill, es el dios de la destrucción, que es alguien que lo ha apoyado bastante. Bueno, ponemos, vamos a poner a Goku, ultra instinto, en su modo, ultra instinto perfecto, dominado, que todavía no está por dominar. Goku, que bueno, sabemos que es el protagonista, es el que nunca puede faltar, el que de verdad, que él hizo que todos nosotros nos emocionemos con esa primera transformación del Super Saiyan, y yo creo que Goku aporta mucho también, con su experiencia, sus años, él planifica bien las peleas, es muy inteligente para eso, no más para luchar. También está Gohan Bestia, que para mí, ya igualó a Goku, o tal vez lo puede superar, pero es algo que los dos no lo han querido, digamos, comprobar del todo. Porque, si bien es cierto, tuvieron una breve pelea, no llegó a concretarse del todo, se quedaron empates, digamos, pero con una ligera ventaja para Gohan, que, sí, que cuando es fuerte, cuando reacciona, cuando pelea, de verdad que es de temer, porque ustedes saben que Gohan no necesita entrenar años para llegar a los límites más altos de poder. Supera a todos, siempre lo ha hecho. Gohan ha tenido esta, no suerte, pero digamos que él es un saiyin híbrido, que nació con todas las condiciones importantes para ser el mejor. Incluso Toriyama pensó que él era el que debía ser el mejor, el protagonista al final. Pero obviamente, me anteavanzaba la historia a Goku, siempre le fue ganando protagonismo. Por muchas cosas, por muchos aspectos, Goku le fue ganando protagonismo. Y esto hizo de que Gohan pierda un poco, ¿no? De importancia en algún momento. Sobre todo en GT, ya sé que no es canon, no me maten, pero en GT Gohan fue de lo peor. O sea, desperdiciaron un gran personaje que estaba en su modo definitivo, ¿no? O sea, que era el más fuerte, pero bueno, no sé, me dio coler igual eso. Y ahora este, como decimos de Goku, este, lo llegó a superar. Y ahora de ahí le sigue, creo yo, no sé, no le sigue en poder, pero Picoro, Picoro en su modo Orange va a ser importante. Ya vamos a ver, este, Vegeta, Goku, Gohan, Picoro 4. Picoro Orange, de verdad que es muy fuerte. Bueno, no es que solo sea gracias al deseo de Shenmue, sino que Picoro supo superarse durante toda su vida. Es un guerrero nato. Picoro es muy poderoso, siempre lo ha sido. Ha ganado mucho Picoro, ha ganado mucha experiencia, ha ganado muchas peleas. Tuvo asimilaciones de fusiones, su fusión con Kamisama, con Neil, ¿no? Hizo expulsar sus poderes, este, siempre. Y ahora con este Pic, esta versión Orange, es muy poderoso. Y ahora a ver, después ya vamos, este, Goku, Vegeta, Gohan, Picoro, y vamos a poner a Granola, el cereciano. El cereciano que con este deseo se hizo muy fuerte, más fuerte de todos. Pero, este, no sé si llega a estar en el torneo. Sería una gran opción, es muy poderosa, es muy fuerte, es muy inteligente. Tiene una inteligencia superior, Niku, muy alto, y aportaría bastante, ¿no? Aportaría. Aparte que es alguien que tiene mucha pasión en lo que hace, y sería un aporte extraordinario. Ahora, a ver, ¿quién le podría seguir a más? Ya vamos, 5, Black Freezer, Freezer. Él ya participó en el torneo del poder, pero creo que ahora tiene otros intereses. Tal vez no le interesa ya ayudar a la Tierra, mucho menos luchar al lado de Goku y Vegeta. Pero sabemos que Freezer, este, puede, es más fuerte ahora que Goku y Vegeta. Los ha derrotado de un solo golpe. Y que Gohan supuestamente también. Vamos a ver en qué queda eso, vamos a ver en qué queda eso, si supera sus límites o no. Freezer, de verdad, es el mejor villano para mí de toda la historia de Dragon Ball. Vamos a ver en qué queda esto. Yo creo que sí puede llegar a participar Black Freezer. Me estaba olvidando de otros ahí, que también es muy importante, es algo loco y es Broly. Yo creo que Broly aportaría mucho con su full power y ahora que Broly puede controlar su forma de Super Saiyajin, porque ya no se le ponen blancos los ojos, si se acuerdan se ponía blanco los ojos y perdía el control, la noción de lo que estaba haciendo y disparaba energía por doquier. Podía matar a cualquiera sin importarle. O sea, podría ir a su padre, a su mejor amigo y no pasaba nada porque él perdía el control. Se volvía loco. Pero ahora, gracias a Gohan, a la ayuda de Gohan, Broly supo cómo controlar todo ese poder. Lo ha hecho de gran manera. Y bueno, también su aporte es importante. Es un Saiyajin y eso es lo que cuenta. Otro que para mí es importante es Majin Buu, el gordito Majin Buu, que tal vez algunos se olvidan de él, pero es muy fuerte. Tiene un poder muy importante que te convierte en chocolate y te fregaste. Y no peleé en serio Majin Buu, el gordito. Nunca peleé en serio, pero cuando de verdad, si entrena bien, puede volver así con su forma delgada, flaca y puede entrenarse de la mejor manera. Yo creo que es alguien que aporta mucho a la trama. Aporta mucho y es muy poderoso. Aparte es muy divertido, es un personaje muy divertido. También está Goten y Trunks. Bueno, van dos. Ya creo que me voy a pasar de los que he dicho, pero Goten y Trunks sería muy importante si en caso reciben el entrenamiento adecuado. Porque deberían ser entrenados por Whis. Estarían mucho mejor y no hacerse los héroes, que de verdad le sale muy mal ese personaje de hacerse los superhéroes. Eso ya pasó de moda. Ya lo hizo Gohan una vez. Ya no deberían volver a hacerlo. Gohan fue el superhéroe, Gohan fue el gran Saiyaman y listo. O Videl también incluso. Pero ya que Goten y Trunks traten de similar, parecerse a ellos. Sobre todo Trunks, que de verdad está perdiendo ahí mucha importancia a Trunks adolescente. Goten está mucho mejor ese personaje, pero igual serían un aporte importante esos dos. Hay otro personaje también muy importante que para mí es Uv. Uv, que bueno, seguramente ya para ese tipo va a estar más grande, pero Uv es muy fuerte. Sabemos que es la reencarnación de Kid Buu. Puede ser una gran pelea. Es un personaje aparte que va a ser entrenado por Goku. Por un Goku muy fuerte, muy superior a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Y va a dar que hablar. Muchos dicen que no, pero Uv es muy poderoso. Muy poderoso. Su fuerza tiene un aporte importante a la serie. Aportó incluso en la saga de Moro. Recuerden, alzando la manito gracias a la ayuda del sagrado Kaiosama. Aportó para derrotar a este villano tan poderoso. Yo creo que sí, el universo 7. Ya con esto no sé si me estoy olvidando de uno y me comentan, pero sería muy fuerte ese universo. Ah, me estoy olvidando de uno muy importante que aportó mucho, que es el androide 17. Estuvo 18, pero yo en esto solo consideraría el androide 17, que es un personaje muy curioso porque puede aumentar su poder. O sea, se ha visto que puede aumentar su poder a su estilo, a su forma, pero puede aumentar su poder. Y creo que con el androide 17 se completaría un grupo importante. Nadie le ganaría, le ganarían a este grupo, salvo si el Daishinkan se pone a pelear. ¿Ustedes qué opinan? Porque de verdad es un equipazo muy fuerte. Este grupo del universo 7 va a ser muy importante, pero esta nueva saga yo creo que tiene que tener a un Goku ya protagonista con un traje diferente, el traje este celeste que conocemos. ¿Se acuerdan? El traje celestito, ¿no? Que conocemos. Yo creo que Goku va a imponer mucho respeto y seguramente va a ser de esto muy interesante, muy interesante porque sabemos del aporte que tiene Goku. Goku es muy importante, muy importante todo esto, Vegeta también, pero lo que a veces no me gusta es que el guión pondere algunas cosas que están pasando, porque yo creo que Gohan va a superar a Goku, pero seguro el guión va a hacer que Goku tenga una transformación muy importante. Está bien ser protagonista, pero estas cosas deben cambiar también alguna vez. Alguna saga Gohan tiene que ser el mejor otra vez como con Cell, porque Goku al final se llevó los reflectores como siempre, arriesgando su vida, dejando su mensaje, apoyando a Gohan en ese Kamehameha final contra Cell, pero tiene que haber mucho de esto, ¿no? Gohan yo creo que puede llegar a ser el mejor. Va a ser el mejor, pero con el aporte de todos los saiyajines va a poder derrotar al mal. Y en esta nueva saga que ya va a ser diferente y va a ser un poco triste y nostálgica, porque el creador, el más grande de todos, Akira Toriyama, nos dejó este año. De verdad que ese día derramé algunas lágrimas, aunque hoy no es mi pariente ni nada, como saben. Y sí fue muy duro ese momento de alguien que aportó mucho en nuestra vida, en nuestra infancia. Toriyama se ganó el respeto de todos por ser como es. Tal vez por Dragon Ball muchos querían conocer Japón. Por Dragon Ball muchos querían conocer Japón. Ahora incluso se ha vuelto muy popular más de lo que era, pero va a ser importante. Va a ser una nueva saga muy buena, creo yo. Tiene que serlo para que puedan todos volver a engancharse como antes, como cada fin de mes salía el manga. Y eso es lo que estamos esperando. Ahora vamos a comentar un poco también sobre estos villanos, estos nuevos villanos que podrían aparecer y los personajes secundarios que son importantes. Ya vamos a ir nombrándolos ahora mismo, poco a poco. Hay que tener un poco más de paciencia. Los villanos, ustedes saben que son lo más importante porque uno recuerda de ellos. Ya estamos cansados de los Freezer, de los Cell, de los Majin Buu y vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Y como les dije de los personajes secundarios, yo creo que el aporte de Krillin, Krillin que es un personaje secundario muy importante, por ser, aparte de ser el mejor amigo de Goku, Krillin yo creo que ha evolucionado para bien, porque es un policía, es un policía que aporta, ayuda a la sociedad, ayuda a los más débiles, a los más necesitados. Incluso estuvo ayudando en esta minisaga que para mí no fue de lo mejor del Dr. Gedo, con los Gamma 1, Gamma 2, ni con Cell Max, la verdad que no. Lo único bueno fue la transformación de Gohan y Piccolo, pero Krillin, el aporte que tiene es muy importante. Es un personaje de verdad muy carismático, que ahora como policía ha demostrado ser una persona de bien. Aparte, logró casarse, su sueño era casarse. El sueño de Krillin era casarse, tener una familia y lo logró. A base de esfuerzo, tal vez no sea el más hermoso del mundo, pero logró conquistar a la chica más bella, en base a sus buenos sentimientos, que es alguien que, aparte es muy fuerte, muy fuerte. Y vamos a dar un dato de Krillin interesante. Que Krillin es una persona, saben que es bajito, pero es de talla baja, condición de talla baja, así se le llama. Tampoco queremos faltar el respeto. Que cuando murió en su primera muerte contra Tamborin, uno de los hijos de Piccolo, él revive para el último torneo de artes marciales de la saga de Dragon Ball, ya cuando Goku creció, él se sorprende de que por qué está tan pequeño. Y no es porque haya muerto, porque su pubertad se la haya cortado a la mitad, sino que es un personaje de talla baja, es una persona de talla baja. Eranito, maldicho, como quieran, pero él es así, pero él supo ser el más fuerte, entrenó mucho. Puede aumentar su poder, pero ya es muy poco. Obviamente no tiene sangre Saiyajin ni nada de eso, pero Krillin puede seguir aumentando su poder lo más que pueda. Es un personaje muy fuerte, creo que todos los queremos y ha sabido aportar con el tiempo de los años, con el paso del tiempo, a la saga de Dragon Ball. Es muy bueno. Otro de los personajes secundarios que para mí deben aportar más es el maestro Karim con sus semillas del ermitaño. Y tal vez ya Jirobe, aunque tal vez algunos le tienen cólera. El maestro Karim creo que ha ayudado mucho, ha salvado vidas creando estas semillas del ermitaño. Aparte son personajes divertidos, el maestro Roshi, que es personaje secundario, pero es muy importante, ha aparecido últimamente. Podemos darle un poquito al Yamcha, que también ha sido muy buleado, pero es importante. Bulma no es un personaje secundario, es un personaje principal. Milk también es un personaje secundario, que también debe aparecer, se lo merece. Y bueno, los Saiyajines Goten y Trunks deben tener más protagonismo. Ya lo tuvieron en su saga, decepcionaron, el guión no los ayudó mucho. Y ahora vamos a comentar un poco de los enemigos. El nuevo villano para mí tiene que tener ciertas características, el cual hagan de un personaje que aporte a la trama. Aporte y ayude a que los otros personajes, los buenos, los que van a salvar, tengan una mejor versión de ellos. Por ejemplo, hemos dado el ejemplo siempre de Freezer, que para mí es el mejor villano de todos. Que empezó como que muy tranquilo, muy educado, algo soberbio. Poco a poco fue mostrando su poder, su transformación uno, la dos, con su última transformación fue de verdad espectacular. Fue un villano letal, mataba a los niños, dame cosa ahí, en el manga se ve, eso no le importaba nada, destruía planetas con cólera, torturaba a Krillin con volo, todo lo que hizo es una cosa de locos. O sea, un villano así se necesita, un villano así se necesita. Y tal vez también con la sapiencia de Cell, porque Cell era un ser muy inteligente, pero que tal vez no lo supieron aprovechar tanto. O sea, claro, toda una saga casi fue para él, pero igual creo que pudo seguir aportando más. Esos villanos le meten, esas características le meten de los villanos. O sea, ser fuertes, ser muy inteligentes y que sean crueles, despiadados, que de verdad se tomen en serio y si ven a un, no sé, pues a un Krillin, a un Deng Shinhan por ahí, ya, ¡fam! Que lo elimine. O sea, no digo que lo vaya a pasar, pero así deben ser los villanos. Y creo que ya con esto se haría una buena saga, en el próximo video vamos a estar comentando sobre eso. Y bueno, solo decirles muchas gracias por llegar hasta aquí, gracias a su aporte, harían un gran favor si le dan like y se suscriban al canal. Muchas gracias, cuídense mucho, chao.